Saludos mundo, somos Anonymous. Saludos mundo, soy Anon5598, este título tan sugerente tiene una razón, lo he hecho para difundir esta información y que cualquier ciudadano pueda convertirse en un Anonymous y comprobar por sí mismo como no existe organización alguna como tal, Anonymous no es una organización en sí, Anonymous es una idea a la cual no te unes sino que la compartes, una idea de libertad y de justicia, una idea indestructible y a prueba de balas. Y eso es lo que el sistema teme, lo que no quiere, Anonymous les asusta porque promueve el despertar de la gente, y que ya despiertos e informados dejen de creer en las cortinas de humo del sistema y puedan ver la realidad claramente, el nuevo orden mundial busca completar su agenda, no hay mucho tiempo, es por eso que Anonymous te necesita, debemos despertar a la humanidad antes de que sea muy tarde. Para ser un Anonymous no es necesario ser hacker ni ingeniero informático, no es necesario atacar ningún servidor ni ninguna página web que en último caso sería alegal y dependiendo del objetivo incluso legítimo. Es suficiente con crear video mensajes llamando al despertar de los ciudadanos y a que se pongan en marcha por su futuro y el de las próximas generaciones. Al sistema realmente estos video mensajes les preocupan más que los ataques hacker, pero siguiendo su lógica previsible van a buscar responsables, cabezas de turco. Esto no nos puede intimidar. Ese es su objetivo entre otros que ya sabemos. No es para nada ilegal crear un video con un mensaje que no ataca ni insulta a nadie, dentro del más absoluto respeto. Solo llama al despertar de los ciudadanos, a la toma de conciencia de su poder, somos los que hacemos que todo funcione y sin nosotros no hay nada, sin nosotros no son nadie, el poder que creen ostentar es el que nosotros les damos y nosotros mismos se los podemos quitar. Palabras peligrosas ya se. Palabras y mensajes peligrosos difundiéndose por la red. Peligrosos para esos individuos que viven de nuestra sangre y nos quieren exprimir hasta la última gota. Pero no para ningún ciudadano ni para ninguna entidad honesta y ética. No vamos contra ellos, estamos de su lado, lo saben en el fondo de su corazón a pesar de todas las mentiras y artificios que el sistema crea para ensuciar la imagen de Anonymous. Después de despacharme a gusto pasemos a lo siguiente, como crear un video o mensaje al estilo Anonymous. Una opción es grabarte con la máscara de Anonymous y crear tu propio video, otra opción es descargar dos videos de los cientos que existen en Youtube y usar un editor de video, para con partes de cada uno crear el tuyo. Utilicen algunos efectos para darle colorido, la banda sonora puede ser la que gusten. La más usada es Requiem por un sueño, para el video utilicen OpenShot bajo Ubuntu Linux. Para audio Audacity, para edición de imagen Elgin, los usuarios de Windows y Macos también pueden usar versiones de estos programas, Audacity, Elgin, para tu sistema operativo. OpenShot solo existe para Linux pero en la red hay montones de editores de videos sencillos, libres y gratuitos. Ya tenemos descargados nuestros videos y abierto el editor. Silenciamos el audio de todos los clips de video utilizados, los ordenamos, cortamos, pegamos, duplicamos, unimos, superponemos, etc. a nuestro gusto. Se puede ser todo lo creativo que se quiera, no es delito. Escribimos un texto para ser la voz del video, inspirate en los mensajes de Anonymous que circulan en la red, son muy recurrentes y resulta fácil hacer un video a partir de ahí. En Google buscamos, pasar de texto a voz. En los resultados aparecerá Vozme que es el mejor que he probado. También está locuendo, que es la voz que más veces escuchas en los videos de Anonymous, pero tiene límite de 500 caracteres en su versión web y en el MP3 resultante incluye una voz muy molesta. La versión de escritorio no la he probado ya que requiere Windows y no hay Linux versión. Copia y pega tu texto en el recuadro de Vozme y luego pulsa Genera el MP3. Después de creado pulsar el enlace Descargar MP3. Opción, Guardar como. Ya tienes la voz de Anonymous. También puedes grabar tu propia voz y distorsionarla con Audacity. Ahora añade esa pista en MP3 a tu video, puedes utilizar música como banda sonora, no utilices música con derechos de autor para evitar problemas legales. En Jamendo, SoundCloud, Commons Baby y otros sitios web encontrarás miles de canciones estupendas, de libre uso bajo diferentes licencias. Cuando lo tengas completamente a tu gusto renderiza tu video y sub el o a la red, Youtube, Vimeo, Megavideo, etc. Es para tener en cuenta que de la misma forma que se puede crear un mensaje a favor de Anonymous siguiendo su filosofía, hay quien puede crear otros para ensuciar su imagen, confundir, desvirtuar, etc. No se fíen de este tipo de mensajes, si no son en favor de la justicia, la libertad de expresión, y de los derechos civiles, si no son respetuosos, honestos, o incitan a algún acto delictivo, piden dinero, etc. Puede ser uno de esos mensajes para confundir y manipular, hacer el favor de denunciarlos como inapropiados. Un Anonymous no es un ciberterrorista, es agente que hable en su propio nombre y que no se oculte tras la imagen de Anonymous. Si quieres algo simple puedes descargar este mismo video y usar su audio, su video o las dos cosas. Este libre uso. Bienvenido al club ya eres un Anonymous. Ya ves lo sencillo que es y no lo que se inventa el sistema, cúpulas, organizaciones piratas, nada de eso tiene que ver con el activismo ni con la ética hacker. Son solo mentiras y no tienen más valor. Un Anonymous es un Robin Hood de internet, pero no necesita robar cuentas corrientes de nadie, ni atacar ciudadanos inocentes o entidades éticas. Estamos de su parte, no somos el enemigo, somos Anonymous, somos legión, no olvidamos, no perdonamos, esperarnos. Saludos al mundo, somos Anonymous.